Salta el escándalo en Samui, en el juicio contra Daniel Sancho. Después que escuchamos el otro día a Juan Gospina decir que había ciertas irregularidades y que las iba a denunciar, hoy hemos estado en directo con Joaquín Campos, periodista del diario La Razón, que está destapando un posible, más que posible, soborno hacia el fiscal. Así que quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo. ¡Muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, alseo, reality, sucesos e información. Y venimos hoy con una noticia en exclusiva que creo que te interesa, y es que se ha declarado un posible soborno en el juicio contra Daniel Sancho. El otro día escuchamos aquí en directo, en palabras de Juan Gospina, el abogado de la familia Rieta, en que nos decía que iba a denunciar unas irregularidades que había visto en el juicio. Recordad que lo vimos aquí en exclusiva. Nos dio sus palabras, nos las dio en exclusiva. Un vídeo que os dejaré al final de este para que podáis ir a verlo. Pero es que hoy hemos estado en exclusiva también con Joaquín Campos, periodista del diario La Razón, que escribe su columna diaria en el diario La Razón, que nos explica todo lo que está sucediendo en Tailandia, periodista que lleva más de 18 años viviendo en Asia, y que se conoce muy bien cómo es la justicia tailandesa, nos viene a explicar qué cosas raras están habiendo. Que él lo tiene muy seguro que hay cierto soborno hacia las personas cercanas a la fiscalía o al mismo fiscal. Real, quédate a ver el vídeo completo porque vas a alucinar. Pero antes, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es muy fácil, muy sencillo y totalmente gratuito. Tienes aquí abajo un botoncito rojo, pones suscribirme, lo pinchas y ya está. Te conviertes en un precioso, una preciosa más del canal y además te informas absolutamente de todo. Y como estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de todo lo que está ocurriendo en el juicio contra Daniel Sancho, aquí te vas a enterar. Así que suscríbete. No quiero adelantar cosas. Para eso vais a ver el vídeo que os lo voy a poner a continuación. Y vais a sacar vuestras propias conclusiones a lo que nos dice Joaquín Campos. Es cierto que el pasado viernes estuvimos con el abogado de la familia Rieta, Juan Gospina, que nos dijo muchísimas cosas que nos dejaron un poco con la piel de gallina. Que había ciertas irregularidades, que había sospechas de que algo raro estaba ocurriendo, que había movimientos extraños. Pues bien, hoy ha venido con nosotros en directo, ha estado Joaquín Campos, periodista del diario La Razón, y nos ha estado contando todo. Sus sospechas, lo que está ocurriendo, lo que está pasando en Samui. Te voy a aconsejar que te quedes para verlo, para que lo veas completo, que no te pierdas absolutamente nada. Te voy a traer el trozo exacto en el que nos dice que hay sobornos. Yo te recomiendo que lo veas entero, pero aquí tienes el trozo exacto. Luego, si quieres ir a ver la entrevista entera, que nos habla de la premeditación, nos habla de los cuchillos. Él había sido chef antiguamente, Joaquín Campos, y nos explica cómo funciona un chef. Ojo, muy interesante toda la entrevista. Te recomiendo que vayas a verla, pero primero mírate este trozo, que vas a alucinar con lo de los sobornos, y luego te puedes ir a ver la entrevista entera. Ayer estuvimos también aquí, en exclusiva, con un amigo de Edwin Arrieta, un amigo personal de Edwin Arrieta. Nos contó cómo era Edwin Arrieta, cómo es Edwin Arrieta. Te recomiendo también que vayas a verlo. Lo tendrás al final de este vídeo también para que puedas ir a verlo. Y también vas a tener al final de este vídeo la entrevista en exclusiva que nos dio las palabras, el momento que nos dio Juan Gospina en el aeropuerto de Barajas. Barajas. No te lo pierdas. Yo te voy a dejar con el vídeo. Disfrútalo y, sobre todo, saca tus propias conclusiones. Nos vemos a la vuelta. ¿Lo voy a encontrar aquí? Sí. Sí, lo tengo aquí. Un acuerdo entre Sancho y la justicia tailandesa, la nueva hipótesis del caso. Exacto, ese es. Este que tenemos aquí. Sí, es un texto que no tiene que ver con la actualidad. O sea, no es quién ha declarado, qué han dicho, tal. Es un trabajo de semanas que fue llevando el camino por diferentes afluentes hasta que desembocan en el mismo lago. ¿Qué hipótesis es la que tienes tú en este caso? La que nos explicas en este artículo. Bueno, yo, hipótesis, tengo una, pero para mí es más flagrante el asesinato con premeditación. Con esto quiero decir que yo puedo estar equivocado. Creo que no estoy equivocado del todo, porque, bueno, el trabajo que he ido haciendo y la gente que me ha ido llegando a decir cosas, pues todo se acerca bastante a lo que he escrito. Para mí se acerca en la totalidad. Pero es muy difícil comprobar eso porque nadie va a reconocerlo. Y porque no hay facturas, no hay nada. Pero yo, sinceramente, creo que la razón de ese texto tiene que ver con dos cosas a la vez. Primero yo descubro que la fixer, la mujer que ayuda a Rodolfo, tiene mucho poder, la parte de arriba de ella, su familia, la empresa, las personas con las que se mueve. Y a la vez, lo más extraño que ha ocurrido ha sido que el propio fiscal cambió y dijo que no podía demostrar que era asesinato con premeditación. Ahí yo dije, bueno, pues vamos a ver, pero esto es una locura. O sea, ¿qué ha ocurrido aquí? Entonces, bueno, pues empecé a asociar fechas, situaciones, documentales, la llegada del abogado García Montes, el cambio total de registro, la situación que han tenido la mujer Silvia y él, y justo a raíz del cambio de estrategia, parece ser que ella nunca ha estado de acuerdo y que ha habido un enfrentamiento por eso. Bueno, hay más cosas, ahí está en el texto y para mí me lleva, bueno, aparte que, bueno, que tailandianes me perdonen, pero bueno, es un país corrupto, no pasa nada. Un país corrupto donde se compran voluntades con más facilidad que en Noruega. Un país maravilloso, que tiene un PIB que cada vez crece más, se come de maravilla, las islas como cosa muy, pues no hay en España, islas de ese calibre, ya que estamos hablando de corrupción pura y dura. Nada más. Y entonces, el camino más corto a veces, no solo en Tailandia, pero excepcionalmente en muchas partes del mundo, es pagar. Eso es algo que, de toda la historia, de cuando no existían las raciones, ¿no? Uno paga y compra voluntades, ¿no? Entonces, si el abogado se va a tomar copas con el fiscal, pues no tiene mucho sentido. Por mucho que te digan es que es una isla pequeña, se conocen todos, porque es que es un tema muy serio este el que se está tratando. Y que coincidan, bueno, el cambio de registro del fiscal es que es algo muy llamativo, ¿no? Algo que no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido, de hecho. En tu investigación, claro, está claro que tú no puedes confirmar que haya habido sobornos, pero la teoría de que hay soborno sí que puede existir. Vaya, yo estoy convencido que algo ha ocurrido. Algo ha ocurrido grave, porque si mañana el jefe del Ministerio Fiscal en Bangkok hiciera bien su trabajo y le preguntara al fiscal de cosa muy que ha ocurrido, pues ahí debería estar yo para saber la respuesta. Porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El pasado viernes estuvo aquí con nosotros Juan Gospina y nos dejó varias dudas, nos dejó serias dudas de lo que realmente estaba ocurriendo en Tailandia. Dejó caer, todos entendimos entre líneas de que algo estaba pasando y entendimos que podía haber soborno. Que se iban a poner a investigar y que llegado el momento iban a llegar a denunciar. ¿Tú has podido hablar con Juan Gospina de todo de esta hipótesis y de esta investigación que has hecho? No. Yo hablé antes con él. O sea, él ha estado aquí. Entonces, como hemos estado en Cosa Mui, nos hemos encontrado todos. Pues la salida, la entrada de la corte, una isla pequeña, nos hemos encontrado. Una vez él concedió una rueda de prensa fuera de la corte, en un hotel. Estábamos todos los medios allí. Sí, hemos hablado alguna vez, evidentemente. Sí, sí. Pero no habíamos llegado a hablar sobre esto, ¿no? Esto que ha llegado a tomar la altura tan alta. De hecho, lo último que he escuchado de él es su teoría sobre el tema de los diplomáticos, del cónsul, ¿no? Que está yendo cada día allí. Y es, de verdad, o sea, no es por decir, o sea, a mí, yo no tengo relación con abogados porque me parecen, ya hablaremos sobre eso otro día, pero me parecen que, bueno, que lo mismo que defienden al asesinado, defienden al descuartizador, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Para la moral estar en todos los lados, ¿no? Por ese derecho a la legítima defensa, ¿no? O sea, yo no podría ser abogado, entiendo que exista, ¿no? Pero es cierto que no existe tampoco el que los diplomáticos de alta gama, como puede ser un cónsul, vayan a diario o prácticamente a diario sobre todo al juicio de un descuartizador confeso. Eso sí lo ha confesado, ¿no? Y no ha rectificado. Es que no tiene sentido, ¿no? Hay otros casos aquí que no voy a contar, pero de hace unos días en donde hay un tribunal que cita a alguien por un asunto menor y no va nadie del consulado. Nadie. Y es en Bangkok. Estamos hablando de cosas muy hasta lejos, ¿eh? Aquí ir en avión y si no vas en avión vas en tren y luego en barco. O sea, no es un asunto fácil llegar allí, ¿no? Aparte tienes que pagar hoteles, tienes que pagar comida, no sé cómo estará el tema de los presupuestos, los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está muy bien que uno vaya a un juicio y hay que apoyar a todos, ¿no? Pero creo que es... O sea, también está generando muchos comentarios. Porque no es habitual. Punto. Entonces también habría que preguntarle al cónsul que por qué va tantas veces porque no sé cuál es el fin, ¿no? Evidentemente cualquier ciudadano español que está pasando un proceso judicial tiene que tener el mismo derecho del cuerpo diplomático de su país en donde ha ocurrido, ¿no? Pero como no ha ocurrido con otros, por ejemplo, con Segarra o con otros, da igual, pues uno se hace preguntas, nada más. Y yo no había caído, ¿eh? La verdad que no había caído sobre esto. Me llamó la atención, pero no quería asociarlo también a este asunto. Sinceramente, yo no creo que el cuerpo diplomático esté metido en el ajo si es que hay un ajo, que creo que lo hay, pero simplemente por alguna razón se está sobresediendo en algo que no... que también le genera una imagen cuanto menos extraña, ¿no? Antes de continuar, agradecerte lo valiente que eres en contarnos lo que está ocurriendo, porque no todo el mundo es capaz de hacerlo y sobre todo cuando ves unas irregularidades de ese tipo, el denunciarlas y hacerlo tú en tu columna y luego venir aquí y contarnos realmente qué es lo que está ocurriendo. A nosotros nos puso en preaviso Ospina diciéndonos que había esas irregularidades, pero realmente, Joaquín, sería un escándalo mayúsculo que se dejase corromper la justicia tailandesa de esa manera y que se hiciera público como estamos viendo que la parte de la acusación están empezando ya a sospechar, sería para la justicia tailandesa, para la imagen de Tailandia, sería un escándalo mayúsculo. Sí, yo por eso pienso que no va a ocurrir nada al final. Y yo creo que esto al final el juez va a tomar, va a tirar plata a la gente y va a hacer lo que tiene que hacer y va a saltarse al fiscal y le va a dar igual la opinión del fiscal. Es lo que yo creo que va a ocurrir al final y sobre todo si esto sigue tomando altura mediática. Mira, esto tiene una lectura secundaria muy fácil. Si la pena, la sentencia a este hombre es irrisoria después de lo que ha hecho, va a haber un... Bueno, yo me imagino que otros cuerpos diplomáticos en Tailandia, ya no te digo el colombiano, pero te hablo de otros países europeos donde también hay ciudadanos de esos países que por delitos de sangre o narcotráfico pasan aquí 60, 70, 50 años de su vida. Entonces, claro, ellos pueden un día decirle a Tailandia Hola, ¿qué pasa? ¿El mío se queda 60 años y este se va el cuarto año? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Por eso, quiero pensar que todo este mare magnum, todo este chascarrillo, todas estas extrañezas, al final van a ser solamente el aderezo de una sentencia que debería ser justa. Porque la imagen de Tailandia va a quedar en juego. Va a quedar en juego. Porque, bueno, esto se ha hecho mediático y si este hombre en tres años está en España... Yo, es la pregunta que le quería hacer a alguien ahora que estoy esperando para entrevistar, que es que si un abogado está contento con su trabajo cuando consigue que la pena sea menor, pero como persona alguien moralmente está alegre cuando un descuartizador confeso a los tres años o cuatro está en España libre. O sea, esa parte no la entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!